...los rebotes y eso le ha creado la diferencia. Bueno, en primer lugar, neutralizó un poco a Bobby Alcuncico, le quitó un poquito de confianza, pero segundo, la jugada de Flor de meter a Malco en el tío con Tráfico López fue lo que obligó a Giorgi a cambiar. 69-61. Ahí la pierde, en los Mets la recupera Zosa, en bola de nadie. Eso es mala suerte, pura mala suerte. 71-61. Ventaja de 10, quedando 5 minutos de acción para los Mets lograr su segunda victoria. Fallando Bobby, el rebote es de Chemba. Chemba para Fico. A Zosa, hace el esguince, otro bonito movimiento. Otro para Zosa, 14. Flor pide tiempo en dificultades, San Germán. Quedando de juego, 4 con 40. La ventaja es de 12 para el equipo de los Mets. De ganar los Mets a jugarse el próximo jueves en San Germán. Ahí está el compañero Manolo Rivera Morales. Otro para Bobby Ríos, 22 en la noche. Es de 10 el comando de los Mets de Guaynabo. Dos de los regulares del equipo de San Germán Lee en cero y Villosa en apenas dos puntos. Y dos reservas del equipo de los Mets. García con 4 y Chemba con 12. Grandes factores también en el juego. Está trabajando Fico López, se quedó solo. Otro para Fico López. Y lleva en el juego. 10. Sí, Fico es otro tirador que tiene. Los Mets con dominio de la situación. Se quedó solito y logra el canasto Villós. Cuatro para Villós. Y si ese hombre hubiese anotado al principio. Después la contaba solo, que ni siquiera tiró al canasto, Ernesto. Quizá la historia sería diferente ahora mismo. Están quedando 3 con 30. Los Mets buscando provocar el sexto juego en la cancha del monstruo naranjado. Sosa con el balón. Trabaja atrás para Fico López. Quedan 3 con 21. Fico para Quijote. Le quedan 3 segundos para tirar. 2. La tiene faltando 1. Y no vale si lo logra. No valió. Se acabaron los 30 segundos. Hermética la defensiva San Germán. Tremenda defensa. Muy bien. Todos, cada uno con el suyo. Tiene que apresurarse. San Germán está de espaldas a la pared. Quedan 3 minutos de juego. Y están atrás por 10. 7, 5, 6, 5. Le llegó a Piculín. A Butchly. A Piculín. Él esguince. Y recibe la falta personal. Muy bien trabajada esa falta por Piculín. Y un hombre que había promediado por los 20 puntos en esta serie. 20.5 puntos por juego. Está Kufli en la famosa y reconocida coca. Butchly. Así es. Piculín. Quedan quemando la malla y lleva a 20. Otro y son buenos. 21. Y están todavía a tiro San Germán por 8 puntos solamente. Quedan 2 con 48 de acción. La presión defensiva de San Germán. Y están decretando falta personal empujando debajo del aro. El número 18. Villos. Villos fuente. Es la segunda para Rubén Villos. Y es la octava de San Germán. Y la van a cobrar los metros en la línea del tiro libre. Es esa cortina ilegal que hacen los cubanos. ¿Te acuerdas? O sea, cuando empujen esos árbitros que no cantan esa jugada, masacra que uno deja del canal. Especialmente cuando a Roberto Simón. Uy, chacho. Aquel hacía cortinas de cemento. ¡Cuba! Cuba estará activa en la Copa Cristóbal Colón en la primera semana de octubre junto a Argentina, Brasil y Puerto Rico. Uno y uno. Para tener opción al segundo tiene que encestar el primero y lo logra José Sosa. Uno de los mejores tiradores del FAO. De todo. Ah, de todo. Qué clase de puntería. Sí, increíble. Otro 16 para José Sosa. Es de 10. La ventaja de los B. Quedan 2 con 37 de acción. Bobby Ríos. Para Tito Malcom. Para Bobby Ríos. Paravillós. Paravillós. Lo toma de 3. Falló Bobby Ríos. Buen despegue para el rebote. Y recibió la falta personal del Quijote que dice que no. Vamos a ver el replay. Es la tercera del Quijote. Si nosotros nos constituimos aquí en jurado. Ay, Belich. Es que los replays son tremendos, terribles. ¿Cómo funciona esa gran deliga en esto? Eso no... Yo diría que los oficiales en el 80, 85, 90% se llevan bien la jugada. En todos los deportes. En todos los deportes. Porque es que están tan y tan acostumbrados y tan y tan cerca de la jugada. Produciendo en dos ocasiones Bobby Ríos. 25 en la noche. Está de 8 la ventaja para los Mets. Ahí se fue. Otro para el Quijote. 20 para el Quijote. Y vuelve a hacer de 10 la ventaja. Acercándose los Mets a su segunda victoria. De 3. De 3 para Rubén Villor. Y esa ofensiva de Rubén Villor que ha exhibido en la segunda mitad. Es importante. Si la puede traer al próximo juego quizás. O aún en este todavía hay chance. Si Sanmán tiene chance. 7 puntos solamente. Están quedando 1.40 de juego. La tiene el Quijote. Trabajando contra Villor. Y ahí hay falta personal. Y la va a cobrar en la línea del tiro libre. Haciéndonos recordar a Hal Greer. O sea, a lo que me refiero con la ofensiva de Villor. Y tú y yo lo comentamos al principio del juego. Notamos como Quijote le explotó a Villor mucho. Y Villor no tomó ese tiro al principio. ¿Te acuerdas? Que si lo hubiese tomado en ese momento. Quizás hubiese despejado mucho el área. Para jugar un poco más con Piculín. Uno de más jugador. Pero definitivamente un equipo donde tiene la ofensiva derramada. En Bobby Río, Bushley y Piculín. Si uno de esos tres se queda en cero. Los restantes los tienen que producir muy, muy por arriba. Y eso es lo que ha pasado esta noche. Además de los rebotes ofensivos cogidos por el equipo de Guaynabo en el segundo tiempo. Le dieron el jaque más que a San Germán. Coló los dos. Lleva 22. El Quijote y la ventaja es de nueve cuando queda uno con 33. Fufi, prepárate que el jueves el camino es hacia la ciudad de Las Lomas. Fallando Villos. El rebote de Chenda. La trae el Quijote y hay que jugar para tratar de tirar cuando falte poquitito en el reloj de los 30. Están quedando 19 segundos para tirar. Ahí sigue el Quijote. Exhibición de driveo del Quijote. Para Brown y les quedan 13 segundos para tirar. Y uno 7 por jugarse. Atrás la tiene Quijote. Y ahora voy de tres. Falló. Se quedó con el balón Sosa. Quedan 59 segundos. Sigue Sosa con el pase para Quijote. Otro para el Quijote. Bueno, bueno. Hay una duda, la despejó. Ya no hay duda, Ernesto. Yo creo que ya habrá juego jueves en San Germán, casa llena, Ernesto. Efectivamente. Quedan 38 segundos. Y falta personal de Rubén Villar. Un gran segundo tiempo para el equipo de los Mets. Tremendo segundo tiempo para los Mets. Que han dejado en 36 puntos a San Germán en la primera mitad. Y 36 en el segundo tiempo. Y desde ahora te anticipo, Ernesto, que Bushley no se va a quedar en coca en San Germán. Así que los Mets tienen que ir preparados para una reacción vigorosa de Bushley y de los Atléticos. Ahí está el Pico López con su punto número 11 de la noche. Y los fanáticos comienzan a moverse rápidamente para tratar de irse en fast break. Y que no los coge el tapón. Vuelve a colar y lleva 12. 85 por 72 el marcador. La ventaja de 13. Quedan 33 en el pizarrón gigante. Fallando Bobby Ríos. Ahí está Villar con esto ahí. Le dio una galleta. Golpeó con la izquierda a Bra. Y está deseoso por pelear Villar. Está deseoso por pelear. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Ahí está la repetición. Fallando Ríos. El rebote va al suelo Sosa. Yo creo que fue accidental. Francamente. Completamente accidental. O sea, Villar trató de buscar la bola. Y se llevó a Sosa. Pero lo que sucedió posteriormente no fue accidental. Ahí. Los dos. Se separan. Pero no se vio parte de la agresión de Villar en esa repetición. Bueno, finalmente. Están quedando 26 segundos de acción. Vamos nuevamente a la repetición. Está en el suelo Sosa. Camina Villar. Es que Brown lo toca. Y Brown le dice algo. Sí. Sí. Están quedando 26 segundos. 85-72. La ventaja es para los Mets. Dominó 38-36 el marcador en el primer tiempo de los Mets. Ahí está Villar con el hombre izquierdo lastimado. Están los oficiales tratando de traer la calma aquí al Mets Fabinho. Ahí está nuevamente la repetición de la jugada. A ver si la damos de forma completa. Villar. Regresa. Le pega con la izquierda en el rostro a Brown. Y luego se prepara para tratar de estar listo para alguna acometida. Contra-atacar. Eso lo hacíamos nosotros con el chiquito. ¿Te acuerdas? Ven, ven acá. Y dice, pero para atrás, para atrás, para atrás. Yo tengo un cartel que de 45 años en una pelea. Ah, sí. Eso es fantástico. Es muy rico. Y no espero romperlo. No espero. Ahí está el Mandito Torres. Y Flor Meléndez. Ernesto con Brown. Haciendo agregaciones a uno de los oficiales. Pidiendo también que debe ser retirado de juego Brown. A mí me parece que los Mets deben controlar esto porque ellos adquieren el juego, ganó Ernesto. La realidad es que ellos deben de tratar de sacar a Brown de juego y sentarlo por allá y tranquilizarlo. Porque obviamente la presencia de Brown cerca del banco de San Germán provoca a los de San Germán. ¿Tú no crees, Ernesto? Sobre todo, tú estás en tu casa, estás con ventaja de 13 puntos, quedan 26 segundos. Claro. Y debes ver calmar la situación al máximo. Está retirando a un fanático que pudieron observarlo lanzando objetos a la cancha y los retiraron rápidamente. Vamos a ver si finalmente llega la calma y también continúa la calma el jueves en San Germán. Y fíjate lo que era, lo que era dos tiros pasosos se convierte en un job volado. Así que están restando 26 segundos de acción y viene a jugar con la reserva San Germán para evitarle problemas mayores a sus jugadores regulares. Ahí está Pedro Alviso, el 8, el 5, Lino Rodríguez, el 14, Manolo Sintrón. También está el 17, Wilfredo Toro. Nicolás Pérez también en acción con el número 16. Este último por Guaynao. Gol entre dos cuando quedan 26 segundos. Guaynao acercándose a su segunda victoria de la serie final provocando el sexto juego el próximo jueves en San Germán. Se quedó con el balón San Germán. Alviso. Ahí intercepta. Lomela tiene Guzmán. El pase adelantado debajo del aro. Fallando debajo del aro Pérez. Y fuera de las líneas el balón. Dada la ofensiva, el equipo San Germenio cuando quedan 14 segundos. Apenas 10 segundos por jugarse. El rebote para Fico López. Fico esperando que ese reloj baje a 3, a 2, a 1 y se acabó el juego. Los Nets acaban de llevarse la victoria. Son de 85 por 72. Con un gran dominio de los rebotes ofensivos en el segundo tiempo. Un primer tiempo donde los rebotes ofensivos no se produjeron. Uno para cada quinto. Los Mets lo realizaron de forma impresionante en el segundo tiempo. Y vamos a mensajes de gran interés para luego escuchar el análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!